Chena Tube Online, la televisión del concejo. Aquí encontrarás todo tipo de vídeos sobre el concejo Lenense, desde eventos deportivos hasta conciertos, entrevistas, vídeos sobre noticias, manifestaciones, barricadas... Todo esto más en Chena Tube Online, la televisión del concejo, en colaboración con el periódico Chenizo Digital y Facebook Concejo de Elena.